En la verde campiña, como un río que suena, así corre mi sangre cuando oigo el merengue, cuando oigo el merengue. Cuando es cuello mi huida, mi acordeón y tambora, saxo con que resuena este ritmo caliente que corre por mis venas. En la verde campiña, como un río que suena, así corre mi sangre cuando oigo el merengue, cuando oigo el merengue. Cuando es cuello mi huida, mi acordeón y tambora, saxo con que resuena este ritmo caliente que corre por mis venas. A maquíate pa' allá, merengueame pa' acá, media vuelta para atrás y encima te acoplarás, pachangueame así hasta que no puedas más, con el ritmo sabrotón que me llega al corazón. En la verde campiña, Como un río que suena Así corre mi sangre cuando oigo el merengue Cuando oigo el merengue Cuando es cuello mi huida Mi acordeón y tambora Sato con que resuena Ese ritmo caliente que corre por mis venas ¡Eso! ¡Eso!